Su verdad me da vida, su verdad, si ella es mi familia, sus valores mi lucero, que los sepa el mundo entero, que yo estoy, que yo estoy, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Con la felicidad, un domingo de Gaudete, le damos la bienvenida, siguiendo sus huellas, bienvenida Vivian querida. Bienvenido señores, estamos ya en la tercera semana del tiempo de Adviento, tiempo de preparación, y ya en esta segunda fase del Adviento, pues vamos como que de su vida, como iban José y María con el niño Jesús hacia Belén, iban a recibirlo, estaba en el vientre de María, vamos a vivir este tiempo acompañándolos, haciendo que ese pesebre se vaya tomando forma para recibirlo allí. Un domingo muy especial en donde la iglesia pues suelta un poquito el morado, que es el tiempo de penitencia, para recordarnos que ya Jesús está cerca, que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar felices y contentos, recibirlo con alegría en nuestra familia, perdonando, resolviendo todas esas pequeñas cosas que quizá durante el año no hemos podido resolver. Hoy tenemos un programa dedicado a la diáspora, los dominicanos que un día emigraron hacia distintos países, pero que nunca han perdido conexión con su tierra, sea por las remesas, por las familias que han dejado aquí, por las playas que vuelven cada cierto tiempo, por esa conexión familiar, por esas cositas que el corazón guarda. Le vamos a asegurar, mire Vivian y yo que hemos estado en algunos lugares del mundo, usted encuentra un dominicano donde quiera. Y en verdad es una maravilla, una maravilla que exportamos nuestro calor, nuestras formas, esas maneras tan especiales. Pero hoy queremos hablar del dominicano que se faja, aquel dominicano que representa lo bueno, aquel dominicano que aunque vive en playas extranjeras, guarda su acento, mantiene su esencia. Gente del Mirex y también del Index nos acompañan hoy siguiendo sus huellas para hablar como funcionarios de gobierno sobre esos dominicanos que se están fajando a favor de lo bueno. Y oportunidades, disculpen, oportunidades para ellos que pueden aportar a favor de lo nuestro. Que pueden aprovechar. Siempre los exhortamos en este momento, en momentos como este, a que usted que decidió emigrar hace unos añitos y que ha estado criando a sus hijos en el extranjero, que los mantenga conectados con nuestra cultura, ¿verdad que sí? Sí. Obviamente que aprovechen lo que es la combinación, son hijos de padres dominicanos, han nacido en otro país, pero que esa cultura mantenga la conexión. Pues lo que son, pues nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores tiene diferentes áreas, hay muchas cosas que no se conocen y precisamente en ese programa vamos a hablar sobre eso. Tenemos la tercera vela de Adviento, una vela maravillosa, una luz que nos trae esperanza y que nos prepara para esa venida maravillosa del Hijo de Dios. Y como usted sabe, hoy Domingo de Gaudete la vela es rosada, vamos a encenderla. La tercera vela es rosa y simboliza la alegría. Se llama la vela de Shepard y es de color rosa porque la rosa es un color litúrgico para la alegría. El tercer domingo de Adviento es el Domingo de Gaudete y está destinado a recordarnos la alegría que experimentó el mundo en el nacimiento de Jesús, así como la alegría de que los fieles hayan alcanzado el punto medio del Adviento. Bienvenidos todos ustedes a un tema central realizado con mucho amor. Hoy nos acompaña una joven servidora pública en nuestra República Dominicana, una comunicadora social con una alta especialización a lo que es el mercado internacional. Esa persona que hoy nos acompaña nos va a tratar un tema precioso que es la diáspora dominicana en el extranjero. ¿Quién no tiene un abuelo, un primo, un familiar muy cercano o no tan cercano que ha desarrollado o está desarrollando vida en el extranjero? Julia Muñoz nos acompaña enseñando sus huellas para traernos un poquito de luz de cuál es nuestra realidad actual. Julia, bienvenida a enseñar sus huellas. Muchísimas gracias. Es para mí un gran honor poder estar conectados con ustedes, compartir un poquito de todo ese mundo de que es las relaciones internacionales, todo lo que está pasando. Yo sé que hay una gran cantidad de dominicanos en el exterior que están ahí muy atentos de República Dominicana. Es casi un 20% de la población que se encuentra fuera del país. Y eso se ha demostrado, el gran apoyo que han manifestado. Bueno, las remesas han sido un hito histórico en este año. Así es. Y tú lo has podido cuantificar de una manera muy llana. Estamos hablando de casi dos millones de dominicanos en el extranjero, en cualquier parte del mundo que uno pueda imaginarse. Pero podrías tú decirnos también, Julia, cómo se podría valorar, porque estamos muy confundidos, el actual gobierno, el trabajo que está desempeñando a favor de esa gran comunidad, de esa gran población de dominicanos que se esfuerzan, que trabajan, que quieren echar para adelante. Sí, mira, antes que todo, para dar una miradita un poco a nivel mundial, actualmente hay más de 2.5 millones de dominicanos en el exterior. Esto es un levantamiento estimado que se hizo a través de un registro sociodemográfico que lo hizo el INDEX, el Instituto de las Dominicanas y Dominicanos en el Exterior, que es parte de un viceministerio del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores. Y como dije anteriormente, eso equivale casi a un 20% de la misma población total del país. Y aunque su presencia es muy dispersa, podemos decir que en los Estados Unidos hay más de 2 millones de dominicanos y le siguen así España en segundo lugar con casi 187 mil. También le sigue Puerto Rico con 54 mil y así hasta Canadá, Chile, Países Bajos en Europa, que viene siendo Holanda. Venezuela, tú vas a hacer un top 10. Venezuela, un listado, y Argentina y Francia. Eso es como la lista de los 10 países donde más dominicanos se encuentran. Y claro, hay que destacar que de esos dominicanos, la mujer representa más de un 55%, un 54.2, 3% de esos dominicanos en el exterior, que migran a otras naciones, vamos a decir, mayormente en busca de una mejor calidad de vida, pero que sin embargo están muy pendientes y aportan al mismo fisco con las remesas. En ese sentido, desde la toma de posición del presidente Luis Abinader en el 2020, en agosto de 2020, en medio de una pandemia, fuimos el único país que realizó elecciones generales, tanto municipales como presidenciales, en medio de una pandemia mundial. Y además de todo eso, fuimos el primer país en tomar posición en medio de una pandemia. O sea, que realmente en ese momento República Dominicana rompió todos los cistos históricos y en ese sentido fue muy difícil para todos nosotros. Imagínense ustedes para un presidente asumir en medio de una pandemia donde todavía en ese momento se estaba todo investigando cómo se podía combatir. Pero se tenía muy claro el deseo y el compromiso de hacer lo mejor que se puede con los recursos que se tenían. Es importante saberlo que República Dominicana, para el PNUD, es un país de renta media alta. O sea, que nosotros estamos en una posición, en vez de recibir, en dar. Y eso habla mucho del tema de la cooperación internacional. Y eso ha hecho que parte de la política exterior del cambio, como lo denominó el presidente, con esa propuesta de relanzar esa política exterior de República Dominicana con los demás países, fue lo que hizo que en un momento de crisis nosotros pudiéramos salir victoriosos. Y con eso digo, y con eso digo, el tema de recibir vacunas en tiempo récord y también pudimos vacunar a la población en un momento donde no todos los países estaban en esa condición de recibir vacunas. No contaban. No contaban ni con los recursos y también con el tema de las relaciones diplomáticas. Eso se ayudó bastante porque países como India, China, pudimos entrar en un tema de cooperación y recibir a tiempo diferentes tipos de vacunas e ir vacunando en etapas a la población. Tú sabes que me ha encantado ese enfoque que les he dado inicialmente a nuestra breve conversación, Julia, porque el dominicano tiene en su ADN, en su modus operandi personal, el ganarse a los demás. Y eso es lo que nos caracteriza como nación, el que el dominicano cuando llega deja su marca. A veces somos más conocidos por las cosas raras que suenan por ahí, pero en verdad, darnos unos datos cuantificados de dónde hemos tenido una población mucho más grande que otra. Bueno, Italia, por ejemplo. La población de Italia no es tan grande, pero el dominicano que está en Italia se siente. Sí, sí, sí. Mayormente el dominicano está muy concentrado en Estados Unidos, en diferentes estados. Básicamente, como todos saben, en estados como Nueva York, Miami, son los que mayormente están distribuidos. Y toda la Florida es dominicano. Y toda la Florida. Pero en el caso de Europa, vale llamar la atención, que es como el segundo continente donde más se encuentran dominicanos, hay un total de 270.000. Más mujeres, de un 60, en comparación de un 39%, que son los hombres. Un cuarto de millón es mucha gente. Sí, sí, y llama mucho la atención porque están distribuidos. Primero va España, en esta ocasión le sigue Italia con, creo que son 29.000, casi 30.000 dominicanos. Le sigue Países Bajos, que es mayor conocido como Holanda, Francia y Reino Unido. Estupendo. Bueno, pues mira, nosotros queremos saber, esta joven que lleva dos años de labor pública, bajada por su pueblo, por su nación, echando para adelante y capacitándose, ¿cuáles son tus funciones a favor de la diáspora dominicana? ¿Qué hace Julia Muñoz? Bueno, actualmente, recientemente, como joven, muy preocupada, desde la comunicación siempre he tenido ese acercamiento con los dominicanos en el exterior como corresponsal. He sido corresponsal en pandemia, a mí me tocó transmitir para Honduras, para España, la situación de República Dominicana, para mismo Estados Unidos. Quería muchos conocer cómo estábamos nosotros manejando, no solamente el tema de la pandemia, sino de las vacunas. Recientemente fui seleccionada como subsecretaria de Relaciones Internacionales de la Juventud del Partido del Gobierno. Y también, dentro de hace dos años, vengo siendo como relacionadora pública internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores dentro de Dirección de Comunicación. Y básicamente, las áreas como comunicación son áreas transversales que brindan servicios a todos los diferentes departamentos del ministerio. Pero en mi caso, me ha tocado una hermosa labor de trabajar con el servicio exterior, que es realmente ese corazón fuera que está conectado con la diáspora, pero también con la población que se encuentra en los países que son designados. Es decir, en lo que te hablamos del servicio exterior, están divididos entre embajadas, consulados y misiones ante organismos internacionales. Cuando digo organismos internacionales, por ejemplo, es la ONU, la UNESCO, la misma Organización Mundial del Turismo, que es una misión que se incorporó ahora a partir de 2020, que tenemos una representación ahí fija como un embajador, y en total son 10. En el caso de las embajadas, son 49. ¿Cuánto? ¿Un número alto? 49. En este año se incorporaron dos nuevas embajadas. Se esperan, de igual manera, seguir ampliando ese número de embajadas, porque son la representación del gobierno y también de los dominicanos en esos países. Cuando aumenta el comercio exterior, cuando tú de alguna manera generas un vínculo cercano con un país o una nación, tú generas oportunidades. No solamente a nivel comercial, sino también para tu gente. Y yo creo que de alguna manera todos nos beneficiamos cuando se desarrolla el país en todo su esplendor. Porque dicen que realmente el turismo o el mismo cine, que es algo que se está apuntando desde esta nueva gestión, el vendernos como un destino cinematográfico, eso es importante, porque son sectores que apuntan a todos los diferentes, vamos a decir, profesiones técnicas, o sectores productivos, esto abarca tanto desde un taxi que tú cojas hasta un restaurante o un formado donde tú tal vez estés para comprar agua, desde la utilización de servicios básicos de telecomunicaciones hasta tú ir a un supermercado, a una tienda. Realmente es muy amplio lo que toca. Mira, tocando justamente y utilizando tu término, háblame de ese dominicano que es un ente productivo en tierras extranjeras. ¿Cómo ese dominicano lleva sus raíces a Holanda, a Francia? Hemos encontrado dominicanos en Alaska, llevando una vida normal, pero también en Chile, en Argentina. ¿Cómo tú crees, Julia, que ese dominicano, además del arraigo cultural, puede trabajar su fe? Porque la fe del dominicano es diferente a la fe de cualquier otro, ¿eh? Es tener su cuadro de la Virgen de la Altagracia, llevar inclusive su rosario, aunque a veces no me lo haga ese rosario, pero ese dominicano se caracteriza siendo un individuo productivo, pero también que integre su fe, esa fe que de chiquito la tenemos. Realmente el dominicano es, no quiero pecar en decir esto, pero el dominicano que está en el exterior siente un vínculo muy fuerte por su tierra. Yo creo que hasta una conciencia de la creencia y de la tradición de ser lo que nosotros somos. Gente buena, gente creyente, gente que siempre busca lo positivo. El dominicano es una persona muy fajadora, muy innovadora. Decía un jefe que yo tenía que la innovación es la alternativa al llanto. El dominicano es demasiado innovador que busca de alguna manera cómo generar una fuente de trabajo, cómo generar esa comunicación. Hace dos semanas yo estuve en Nueva York y a mí siempre me gusta hablar con los dominicanos en Washington High. Y estuve allá por un tema de un festival y yo hablé, me acerqué a un salón y el dominicano es muy emprendedor. Es esa capacidad de resiliencia, de seguir manteniendo esa, vamos a decir, esa capacidad de no importa qué, yo estoy con Dios y con la Virgen. Es algo maravilloso cuando uno habla con un dominicano, porque eso es lo primero que te dicen. Y es algo también que se ha vendido a nivel exterior, el nosotros ser un destino religioso. Nosotros somos, tenemos la ciudad prima de América, tenemos la primera catedral, la primera iglesia. Realmente nuestra tatica, como muchos cariñosamente la llamamos, la Virgen de la Alta Gracia, patrona de nuestro país. Realmente protectora del pueblo dominicano, es algo que se vive en cada dominicano. Nosotros somos el único país del mundo que tiene una Biblia en el escudo. Maravilloso. Es un reflejo, es nuestro símbolo, es un símbolo nacional, un símbolo patrio. Y ese símbolo está puesto en todos los países donde no solo existe una representación diplomática consular, sino también donde existe un corazón dominicano. Y eso, eso se siente. Lo que una joven funcionaria como tú nos está exponiendo, y tú sabes qué, me haces recordar esa embajada dominicana en Roma, que es una banderada de todo lo bueno, de empujar el turismo religioso. Estuvimos con ellos hace unos buenos meses atrás, y la pasamos sabrosa. Hay gente que dice, esta es mi fe, el dominicano es bueno, el dominicano es un ente productivo. Hay uno que otro que falla, como en cualquier otra ciudadanía. Pero mira, voy a retomar eso que me comentaste ahorita sobre esa cantidad de representantes diplomáticos que tenemos, las embajadas y los consulados. El dominicano que nos está viendo ahora mismo, que nos ven en muchos países, gracias a Dios, ya sea directo por la televisión o por el canal de YouTube de nuestro programa, ¿cómo yo puedo decir, ay, pero mi consulado me puede ayudar a mí, echa para adelante aquí? Yo que me encuentro ahora mismo en Alemania, yo que estoy viviendo en Paraguay, o en Venezuela. Me dijiste que hay una cantidad enorme de dominicanos en Venezuela. Yo recuerdo que los dominicanos en los 80 migramos para Venezuela, como hoy ellos están migrando para acá. Pero, dame un poquito de luz, ¿cómo mi embajada, mi consulado, me puede ayudar a mí, tú como servidora especialista de relaciones públicas, para que mi gente sepa sobre eso, Julia? Sí, mire, es importante destacar que la política exterior de la República Dominicana tiene tres ejes fundamentales. El primero es la protección de los dominicanos en el exterior. El segundo es promover las exportaciones y la inversión extranjera directa en nuestro país. Y la tercera es la promoción de los valores democráticos y el respeto a los acuerdos internacionales consagrados en nuestra Constitución. Entonces, como el uno es protección a los dominicanos, eso está muy, muy bien fijado de hacia dónde nosotros queremos trabajar y hacia dónde este país quiere fomentar esa política exterior. Y dentro de ese eje, que es el número uno de la protección a los dominicanos, las misiones diplomáticas y consulares tienen la responsabilidad y el deber no solamente de representarnos al gobierno, sino a cada uno de nosotros, de fomentar ese respeto a la soberanía, a nuestras tradiciones, la promoción de nuestros valores, de nuestra cultura. Y parte también de esa competencia que tienen esas misiones es registrar a los ciudadanos y dominicanas no importando su condición y estatus migratorio. Eso es importante porque muchas personas piensan, bueno, yo no me voy a acercar a mi consulado. Todo lo contrario. No importando su estatus migratorio, es una representación, es un apoyo hasta moral que uno tiene en situaciones donde uno solamente quiere orientación. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? ¿Qué decisión yo puedo tomar en este caso? Hay algunas embajadas que tienen secciones consulares, por lo menos, por ejemplo, la de Alemania, tiene una sección consular en Bélgica, pero también tiene un consulado en Amberes, que es la zona donde mayor dominicano se encuentra. Y también ellos tienen la responsabilidad de gestionar procesos y también de documentos a nuestros dominicanos, como por ejemplo los pasaportes, las licencias, de conducir las cédulas de identidad. No todas tienen todos los servicios, es decir, no todas tienen la cantidad de personas, pero un ejemplo, recientemente se aperturaron cuatro nuevos consulados en Estados Unidos por la misma demanda que existe de personas interesadas en recibir atención y solicitar los servicios de estas misiones. Por ejemplo, recientemente ya están abiertos el consulado de New Jersey, el consulado de Filadelfia, el consulado de Houston, Texas y Orlando, Florida. Ya ahora tenemos dos consulados en ese estado. Y también parte de ese rol es ofrecer también las misiones de actas de nacimiento, permisos para aquellos menores que quieran también viajar. En el caso de pérdida de pasaportes, también se les da un cierto permiso para poder también trasladarse a su país de destino. Dice la clave. Ay, se me perdió el pasaporte estando yo en Bélgica. De una vez, pues mire, recientemente se realizó un proceso de estandarización de todas las redes sociales. Y parte de ese eje de estar cerca de los dominicanos es buscar acciones proactivas de poder generar esa comunicación con nuestros dominicanos en el exterior. Y fácilmente en las redes sociales usted pone arroba RD en el país que usted está y ahí aparece la embajada o el consulado. Por ejemplo, si está en Madrid, puede poner ahora a ti mismo arroba, si es Instagram o Twitter, o si es Facebook, ya tiene que escribirlo completo. Pero es RD en Madrid, RD en Nueva York, o RD en hispana. Sumamente útil eso. Las embajadas se encuentran por países y los consulados en sus localidades. Y es súper fácil. También en internet está muy bien visibilizado. O sea, se puede escribir y aparece. Y realmente esa es nuestra segunda casa, verlo de esa manera. Si pasa algo, puede acercarse, puede llamar, puede escribir por las redes sociales, que son los nuevos canales de comunicación. Y yo creo que ha sido un esfuerzo mancomunado de muchas instituciones dentro del mismo gobierno dominicano que han creído en esa visión de estar cerca, no solamente de los dominicanos que están cerca, sino de valorar. Porque por mucho tiempo ha sido una queja constante de muchos dominicanos que no se sentían cerca de su tierra, que no se sentían valorados. Y eso es parte de los esfuerzos que está haciendo toda esta gestión, porque no solamente está el Ministerio de Relaciones Exteriores, también está la Junta Central Electoral, que recientemente tuvo una campaña de empadronamiento de los dominicanos en el exterior. Estoy hablando muchísimo. No, nos encanta, nos encanta. Fíjate que yo, mira, yo que no dejo hablar a mi entrevistado, pero tú me has dado unos puntos que me pongo en los zapatos de aquel dominicano que está haciendo vida en el extranjero y que ahora en diciembre, en final de año, ese dominicano quiere venir aquí a escuchar el conjunto Kikeya, Julia, y que quiere abrazar a su hermano y vivir nuestro día a día. Julia Muñiz, una joven polifacética, multitalentosa, lo tenemos que decir en siguiendo sus huellas. ¿En qué instituciones de gobierno está representando a la señorita Muñoz a nosotros? Bueno, yo actualmente trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No vengo a hablar en presentación de mi trabajo realmente, pero yo me siento muy orgullosa del trabajo que se está haciendo desde esta gestión. Creo que es un trabajo muy tesonero, muy responsable, muy comprometido. Entiendo que se va a escuchar un poco político, pero realmente este ha sido el gobierno del cambio. Hay mucha gente comprometida que quiere dejar una huella, que quiere realmente cumplir con ese sueño de que por fin uno pueda ver gente muy valorada, muy talentosa, y también gente muy preparada en esos puestos, porque no solamente el sector privado debe tener profesionales. Estamos orando, Julia, porque hay un cambio, porque ese cambio se siente. Y realmente, claro, de la noche a la mañana no se van a realizar todos los cambios. Para que sean sostenibles en el tiempo. Tiene que ser un proceso y se ve realmente. Yo creo que es un espíritu muy bonito el que se siente. Ese compromiso de cumplir la ley, de ser transparentes, de ser éticos, de cumplir la constitución, porque mucho habla de leyes, pero hay una constitución ahí. El de tú ver, bueno, mira, uno desde este lado se siente más comprometido porque es servir a tu patria y es servir a tu gente. O sea, yo estoy sirviendo a mi familia. Con mi trabajo yo estoy sirviendo a mi familia. Muy bien dicho. Y la familia para mí es lo más valioso que yo tengo. Y yo me pongo en el lugar de ese dominicano que está afuera, que no vea a su hermano todos los días, que pierde un familiar y no sabe cómo venir, o cuáles son los servicios, o los derechos que tiene, porque todos tenemos derecho en eso, o cuáles son los deberes que debe de cumplir, cuáles son los pasos que yo, a dónde yo me puedo comunicar. Y yo creo que sí, que eso se está viendo. Pues tenemos herramientas más como Julia Muñoz, que nos está ayudando a conocer un poquito más. Julia, para terminar, tú, joven comprometida, que está echando para adelante, que quieres seguir echando para adelante, tanto capacitación, te estás capacitando, porque hablamos detrás de cámaras, y nos llenó de mucho orgullo, un mensaje para nuestra gente, para nuestros jóvenes, para cerrar este tema tan precioso de la diáspora dominicana en el extranjero. Bueno, este año por primera vez se abrió un renglón para esa juventud en el exterior, dentro del mismo Premio Nacional de la Juventud. y pueden buscarlo en la página web, juventud.gov.deo, y tener un poquito más de información. Realmente, un mensaje a mi generación, quiero transmitirles una buena vibra, un buen mensaje positivo, decirles que se sigan preparando, que se sigan educando, que sigan dando lo mejor que sí, que no se desesperen, que no se sientan mal por un no. Nosotros vamos a recibir, no toda la vida, y que eso no sea un obstáculo para seguirnos superando, no solamente como jóvenes, sino también como dominicanos. Nosotros tenemos un gran legado que aportar, no solamente a nuestro país, sino a donde quiera que nosotros pesemos. El dominicano se caracteriza no solamente por ser una gente buena, alegre, servidora, sino también por ser una persona muy resiliente y muy trabajadora. Entonces, yo creo que tenemos que ser, cumplir ese legado de nuestros ancestros y de las personas que ya no están. Y también extenderle a todos sus dominicanos en el exterior, que les agradecemos todo el apoyo que ellos hacen a través de esas remesas que envían a sus dominicanos. Yo no quería dar las gracias, pero gracias a ti por funcionar. Porque realmente, realmente ha sido, eso fue lo que realmente sostuvo este país en pandemia. Ese aporte económico que se recibió. Y le quiero decir que realmente todos los dominicanos, ustedes no tan solos, hay mucha gente que está trabajando para ustedes, para su familia, que quiere lo mejor para todos, me incluyo para mí y para mi familia. Y quería transmitir ese mensaje desde el fondo de mi corazón, porque hay mucha gente buena trabajando con el corazón abierto para poder ver ese cambio y los frutos de ese trabajo. Amén. Y no somos perfectos, no somos perfectos. Hay muchos retos y muchos desafíos, realmente. Pero yo creo que con la mente bien en alto y positivo podemos lograr muchísimas cosas. Mira, Julia Muñoz, gracias por regalarnos tu segundo apellido, que es Alegría. La alegría de tener jóvenes que están echando para adelante, que están empujando este gobierno, porque es mucho lo que se puede lograr. Así es. Se ha conseguido sus huellas. Gracias por ser parte de nosotros, Julia. Y óyeme, si no nos volvemos a ver, que tengas un feliz año 2022. Mucha gente te va a ver enseñando sus huellas y te hacemos muchos éxitos. Que este sea un mensaje de Navidad, de Feliz Navidad. Es un momento para estar cerca de la familia, cerca de los suyos. Escriba, le mandale un mensaje. Y para mí ha sido de un gran honor poder estar conectados. Yo soy parte de la comunidad Amados de Jesús. Preciosa. De la iglesia. Preciosa. Y realmente me siento muy honrada. Tenía muchísima ilusión de algún día poder participar en este programa. Y qué bonito hablar. Parte de lo que me apasiona y lo que me llena de mucho orgullo. Vamos a trabajar por un 2023 maravilloso. Y más con herramientas como tú. Sigue conseguiendo sus huellas. Somos parte de la diáspora dominicana en la distancia. Les amamos mucho. Gracias. Amigos de Siguiendo sus huellas, en este programa especial en donde estamos hablando de la diáspora dominicana, tenemos un invitado que pertenece al tren gubernamental. Él es miembro de lo que es el INDEX y es el encargado de todo lo que es estadística y la parte cultural y social, el desarrollo de esa área en Puerto Rico. Y estamos hablando de José Hernández, a quien le damos la bienvenida, a quien Siguiendo sus Huellas. ¿Cómo estás, José? Bien, gracias a Dios, Vivian. Para nosotros es un honor poder participar en tan importante espacio como es Siguiendo las Huellas y en este caso Siguiendo las Huellas de la diáspora dominicana. De verdad, poder participar en este espacio. Gracias a ti. De verdad que muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntanos un poquito en sentido general, a nosotros nos gustaría saber qué es el INDEX porque hay muchas instituciones, sabemos que pertenece al MINE, es cierto, al MIREX, perdón, al MIREX, pero ¿en qué consiste el trabajo en general del INDEX? Bueno, el INDEX es una organización, una institución que pertenece, como acabas de decir, al Ministerio de Relaciones Exteriores y es el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior que se creó a partir del año 2015. Con la necesidad del crecimiento de la diáspora dominicana en el exterior, cada día nuestra diáspora fue demandando distintas áreas como el área cultural, el área social, el área deportiva y otras áreas como la salud, la vivienda, áreas importantes, fue creciendo la diáspora dominicana y entonces con eso se crea el Viceministerio para las Comunidades Dominicanas en el Exterior y en este caso está constituido en 10 ciudades e estados del mundo donde se agrupan en gran cantidad y en gran medida la mayor cantidad de compatriotas en el exterior. ¿Cuáles son? Exacto, estás en Puerto Rico pero ¿cuáles son? Esas 10. Bueno, Filadelfia, Miami, Panamá, Venezuela, España, me imagino que España, exactamente Italia. Italia son las principales ciudades y países donde está constituido el índice. Son 10 índices y en este caso el de Puerto Rico pues entonces aquí estamos en San Juan, Puerto Rico. Ya. Cuéntame un poquito, ¿eso existe de cuántos años me dijiste? Hace más o menos el índice. ya el índice tiene constituido alrededor de unos 7, más de 7 años. Oh, ya, pues nuevecito. Sí. Sí, en el caso de la comunidad dominicana en Puerto Rico yo recuerdo porque fue en una época que yo no estaba nacida que había migración de Puerto Rico hacia acá pero sabemos por ejemplo de los años 80, 90 hubo una gran migración de dominicanos a Puerto Rico entonces vamos a hablar un poquito de eso y del trabajo que ustedes van a desarrollar allá bueno, en este tiempo que en este nuevo gobierno que ya tiene ya dos años ¿verdad? ¿Qué cantidad de dominicanos se estima que hay en Puerto Rico actualmente y un poquito de esa historia de esa migración dominicana hacia allá? Bueno, como toda inmigración somos islas que históricamente hemos compartido espacios desde la época pre-taína pero mayormente en lo que fue ya la colonización de las dos islas Puerto Rico y República Dominicana siempre han tenido esa comunicación desde los años desde el final del siglo XIX hasta 1950 hubo una gran inmigración de puertorriqueños hacia la República Dominicana propio del crecimiento de la industria azucarera que hubo en la República Dominicana luego de la de la ocupación de los Estados Unidos de la isla de Puerto Rico y en este caso también de Cuba entonces ya a partir de los de 1951 cuando Puerto Rico se constituye como Estado Libre Asociado de los Estados Unidos pues Puerto Rico comenzó a tener una gran bonanza económica y propiamente con lo que fue la llegada a Cuba de del régimen de castrista Puerto Rico fue tomado por los Estados Unidos como un modelo de poder exhibir una democracia y un crecimiento económico de un país latino esto fue muy de mucho atractivo para nuestros compatriotas de la República Dominicana propiamente desde desde la caída del régimen trujillista en 1961 hubo una gran inmigración mayormente de intelectuales de estudiantes que venían a cursar carreras aquí en Puerto Rico y desde 1961 hasta finales de los años 70 esa fue la inmigración mayormente que se concentró en Puerto Rico ya a partir de los años 80 llegaron otros compatriotas que por sus condiciones económicas tenían que venir en otras condiciones como los viajes ilegales que se hacen en vía marítima que son de muchos riesgos a partir ya de los años 80 los viajes ilegales hubo una gran inmigración de compatriotas aquí hacia hacia Puerto Rico y hubo un crecimiento de de la población aquí de nuestros compatriotas en Puerto Rico Sí inclusive no tanto a nivel marítimo ilegal sino también recuerdo mucho el tema de los pasaportes de muchas falsificaciones de documentos ese tipo de cosas que se usaba mucho en ese tiempo pero también habían personas que se iban de otras maneras o sea quizá conseguían un trato de trabajo o sea la inmigración en general pues creció rápido en esos años y actualmente la situación es un poquito diferente ¿verdad? ya hay un grupo de dominicanos establecidos que incluso muchos de ellos se fueron a territorio norteamericano que tuvieron familia entonces en el caso de Puerto Rico en este momento sabemos que luego de los huracanes y todo eso sobre todo del huracán María la situación económica se puso un poquito apretada ¿verdad? entonces ¿cuál es la situación actual y cómo se ve la comunidad dominicana futuro? sobre todo porque es un país que está en plena reconstrucción según tengo entendido pues fíjate bien como decíamos en principio tuvimos un crecimiento de de la población dominicana en Puerto Rico y eso hizo que también muchos compatriotas se erradicaran tuvieran un crecimiento económico en la parte comercial en la parte en la parte intelectual también en la parte profesional propiamente muchos se erradicaron en Puerto Rico y han utilizado Puerto Rico como base de operaciones otros propiamente han se han ido a recibir hacia los Estados Unidos porque es más atractivo Puerto Rico ha tenido embates como el huracán María como también una crisis económica propia que es propia de la década de los años 2000 ya del 2004 en adelante Puerto Rico comienza a tener unas situaciones económicas un poco más no como en otras décadas y eso hizo que muchos compatriotas se fueran a residir hacia los Estados Unidos pero la visión en este momento propiamente es organizar la comunidad en la parte comercial en la parte cultural en la parte incluso hasta política podríamos decir porque si bien es claro que tenemos una gran cantidad de compatriotas que viven aquí que se han naturalizado como ciudadanos de los Estados Unidos pero todavía hoy por hoy carecemos de organización como comunidad y lo que queremos es que nuestros compatriotas puedan insertarse a la vida también incluso políticas que puedan representar a nuestros propios compatriotas como ciudadanos americanos en la Cámara de Representantes en el Senado en las alcaldías como consejero lo que es un regidor en República Dominicana es un consejero aquí municipal lo que es un diputado es un representante aquí en Puerto Rico o sea que puedan insertarse en distintas áreas en términos de relaciones bilaterales entre ambos países nos puede contar un poquito de cuáles son los planes qué se está haciendo para sacarle provecho obviamente a la cercanía y a toda la hermandad que siempre hemos tenido entre los dos países claro que sí propiamente durante mucho tiempo hubo una se manejó una agenda como un poco fría entre ambos países hubo como no hubo una voluntad tan amplia entre gobiernos y gobiernos pero tras la llegada hacia el poder del presidente Luis Abinader y como también del gobernador Pedro Pierluisi pues se ha ido desarrollando una gran agenda bilateral tanto en la parte comercial como en la parte cultural como en la parte incluso económica en distintas áreas bueno ahora mismo acabamos de recibir hace unos este fin de semana que pasó acabamos de recibir aquí lo que fue el bus de escuela Juan Cabiaso y el bus insignia de 10 burgos que son de la armada de la república dominicana y se celebró y esa llegada se celebró aquí en San Juan Puerto Rico y en Arecibo el municipio de Arecibo y su alcalde le dedicó sus fiestas de pueblo a la república dominicana propiamente con todo el conjunto de lo que estábamos haciendo en San Juan con la armada de república dominicana y con unas celebraciones y manifestaciones culturales que se llevaron a cabo de verdad que ponen de manifiesto la buena relación y la armonía que hay entre ambos países algunas otras actividades que nos pueda profundizar por ejemplo que estamos haciendo que está haciendo nuestro gobierno para ayudar a la diáspora dominicana en Puerto Rico quizá en detalle hablaba de la parte económica quizá el tema del emprendedurismo no sé si nos puedes compartir algunas iniciativas que ya estén en el aire sobre todo para que los que tienen familiares allá sepan contacto cómo contactarlos a ustedes cómo poderles sacar provecho a esos planes que ya se están haciendo pues bien fíjate desde la llegada como te decía en principio al gobierno del presidente Luis Abinader se han ido implementando distintos proyectos que ya se están realizando para la diáspora dominicana en el exterior como es el seguro cenaza vivienda feliz que son proyectos público-privados de desarrollo que le dan una oportunidad a nuestro compatriota de poder obtener su primera vivienda con unos beneficios que el Estado también le brinda al ser la primera vivienda aquí mismo propiamente se están realizando lo que son las formaciones académicas con acuerdos entre el Infotec y el Indes para poder seguir desarrollando nuestra diáspora con carreras profesionales a corto tiempo técnicamente hablando y que puedan tener una mejor condición de vida si tenemos compatriotas con mejor preparación académica pues vamos a tener mejores condiciones para ellos pero también mejores condiciones para sus familiares que viven en Santo Domingo porque van a tener mejores empleos y esto va a provocar más divisas para el país hay otras áreas además de que vamos a profundizar un poquito en esto porque quizá estás asumiendo que todo el mundo sabe todos esos beneficios pero a mí me gustaría por ejemplo en qué consiste lo de Senasa en qué consiste lo de Vivienda Feliz para quien nunca ha escuchado de eso porque a veces se lanzan las campañas y no tienen la profundidad y para eso son estos medios de comunicación para poner los servicios obviamente de la gente y que todas esas cosas que el gobierno implementa pues puedan llegar en qué consiste el beneficio del Senasa y cómo la gente se puede o sea entrando a la página de Senasa pueden lograrlo y lo de Vivienda Feliz vamos con esos dos que son como bien sociales y luego lo de educación me interesa bastante si tienes algunas ideas nos puedes decir algunas cosas específicas bueno Senasa consiste en el Seguro Nacional de Salud de la República Dominicana es un seguro que tanto en el INDES como en los consulados se le está otorgando a nuestros compatriotas todos los compatriotas que solicitan el seguro pues automáticamente van a residir o van de visita si tienen alguna situación médica esto le da oportunidades de clínicas de privadas es un plan el plan complementario de Senasa o el plan subsidiado es el plan el de gobierno exactamente y el plan también complementario pueden comprarlo ajá pueden comprar complementario si desean excelente claro que sí y con estos planes pues pueden ir a cualquier clínica pueden hacerse estudios correcto que bueno un estudio de 10 mil pesos con este con este plan sale en menos de mil pesos o sea que son facilidades que el seguro Senasa quiere decir exactamente que un dominicano que vive en puerto rico por ejemplo o en cualquiera de los 10 países donde donde está el índex o en general en donde haya consulado dominicano es donde haya donde haya consulado embajada o índex el todo compatriota obtiene su seguro Senasa excelente entonces cuando si tiene un tratamiento que quizá no tenga un seguro en Estados Unidos o en España donde se encuentre puede venir en la República Dominicana a tener su tratamiento eso está muy interesante realmente lo he escuchado pero quizá mucha gente no lo conoce ¿en qué consiste lo de Vivienda Feliz José? Bueno Vivienda Feliz consiste en los distintos proyectos público-privados que el gobierno está desarrollando y que de una manera u otra le da la oportunidad a muchos compatriotas de poder obtener su primera vivienda a bajo costo igualmente eso también incluye lo que es el terreno que tiene un subsidio del Estado un proyecto dirigido directamente para la comunidad dominicana es Vivienda Feliz Excelente entonces igual solamente es acercarse al consulado al índex o a la embajada de República Dominicana en el país donde usted esté señores que no están viendo del extranjero usted que tiene familia en el extranjero acérquese la parte de educación súper interesante por lo que tú decías o sea la inserción política por ejemplo una persona quiere comenzar a estudiar quiere prepararse a nivel técnico para poder servir en el país donde se encuentre actualmente hay una diáspora que está creciendo día por día en Canadá que son cosas de hace 5, 6, 7 años hacia atrás lugares de nuevos entonces si usted se va para allá usted tiene que formarse de hecho las primeras familias que se han ido son profesionales porque ellos generalmente quieren formar una comunidad que sirva al país donde van pero tienen que estar formados porque se necesita mano de obra pero se necesitan también intelectuales entonces cuéntanos un poquito si tienen los cursos talleres dos o tres que nos puedan mencionar de los Infotec claro Infotec está desarrollando programas en este momento incluso de la mano con el INDES para la diáspora dominicana desarrollarse en el área de carreras técnicas incluso con la entrada en vigencia de la visa H2B para nuestros compatriotas en el exterior o sea para los compatriotas que quieran venir a colaborar como mano de obra en el área de la construcción a los Estados Unidos tienen que tener un certificado de la de la profesión en la cual se desarrollan puede ser de electricidad de calpintería en el área en esas áreas pero en el exterior ya hablando en términos de nuestra diáspora en el exterior Infotec está desarrollando distintos proyectos para que nuestros compatriotas se puedan seguir especializando en carreras técnicas profesionales y que de una manera u otra su vida cambie en términos generales exactamente en ese mismo orden entonces como con todo eso que me he venido hablando me gustaría saber un poquito la visión del gobierno del presidente Luis Abinader en términos de la diáspora o sea en general que esperaríamos termina este gobierno y que nos gustaría cuál es el sueño cómo se visualiza bueno el sueño y la visión pero más que sueño porque sueño es cuando uno como que está pensando exactamente un poco más profundo sino lo que se está realizando en este momento exactamente lo que se está realizando en este momento es poder conectar la diáspora dominicana con la república dominicana y esa ha sido la visión que se ha puesto en práctica del presidente Luis Abinader y que se está desarrollando a nivel general en todas las áreas de gobierno y en todos los departamentos de gobierno se siente esa visión del presidente Abinader a nivel general y que bien de verdad porque la diáspora dominicana contribuye muy ampliamente con el producto interno bruto de la república dominicana este año y en los últimos tres años hemos tenido remesas que casi llegan a los 11 mil millones de dólares y eso es mucho que decir y es una laboriosa comunidad en el exterior de las de las comunidades que le aportan a su país más arduamente la comunidad dominicana está dentro de esos primeros lugares y que no se desconecta nunca no tanto y que no se desconecta nunca no tanto el punto capital sino el punto de que nuestros compatriotas están en el exterior y de que somos una sola familia ya en el plano vamos a decir un poquito más del trabajo directo que hace José Hernández en el área de Puerto Rico un poquito de cuál es tu visión sobre el trabajo que te ha tocado en este momento como profesional joven servidor público no sé si es la primera vez que estás ejerciendo una función pública un poquito de tu visión en el trabajo que te ha tocado que te has encomendado pues fíjate efectivamente como señalas es la primera vez que Dios primero que todo y el presidente Abinader nos da la oportunidad de contribuir con nuestra comunidad dominicana en Puerto Rico y de verdad que lo hemos hecho con mucho con mucho apego con mucho amor para poder contribuir con la organización y el desarrollo de esta comunidad que lo merece lo merece muy ampliamente de verdad como te decía en principio nuestra comunidad creció ampliamente en los últimos 60 años pero creció creció un poco sin la estructuración y la organización que realmente han exhibido otras comunidades dominicanas como la de Nueva York es una comunidad que yo la tomo como ejemplo en este momento aquí recientemente tuvimos una actividad con seis congresistas de Nueva York que recientemente ganaron las elecciones dominicanos dominicanos que ganaron las elecciones en Nueva York de los principales condados y dentro de ello está nuestro compatriota Adriano Espaya que es un ejemplo entonces nosotros la visión de nosotros en este momento es poder acercar la comunidad dominicana de Puerto Rico hacia hacia lo que ha sido la organización de la comunidad de Nueva York y yo creo que sí yo creo que lo vamos a lograr estamos trabajando para eso es nuestra visión y lo estamos poniendo en práctica excelente pues José gracias por este tiempo que nos has regalado para que la gente conozca un poquito del trabajo que se hace desde el INDEX es una institución que quizá muchas personas hasta el día de hoy que nos están viendo no sabían oremos para que realmente todos esos planes que están se puedan desarrollar porque son muy bonitos mantener una comunidad conectada no solamente por la parte económica y lo que aportan al país sino hasta por el sentimiento ¿verdad? el amor a la patria y poder mantenernos conectados con nuestros familiares que tenemos aquí los abuelitos es importante también que los que viven en el extranjero sepan que sus hijos aunque no hayan nacido aquí esa conexión cultural les hace mucho bien en general para su vida ¿verdad? no es lo mismo quizá un profesional que solamente sepa inglés a que sepa un buen español y sepa inglés o sepa italiano donde quiera que usted se encuentre así que un mensaje final José a que se acerquen los dominicanos sobre todo en Puerto Rico que es tu caso claro que sí a todos nuestros compatriotas de la República Dominicana saben que aquí en San Juan Puerto Rico las puertas están abiertas siempre tanto desde nuestras funciones públicas en el INDES como también en la parte privada como servidor público que somos a tiempo completo nunca nos olvidamos de nuestro país y lo más que queremos es el desarrollo propio de esa gran nación que fundó nuestro padre de la patria Juan Pablo Duarte y 10 debemos debemos seguir creyendo ampliamente en ese pensamiento en ese pensamiento de libertad en ese pensamiento de una sola familia que se llama la familia dominicana amén gracias a usted que el señor te bendiga mucho y que pueda seguir abriendo puertas para todos esos planes gracias a ti y a todo el público de siguiendo huellas que no han abierto la puerta amén amén gracias hoy celebramos el domingo de la alegría el domingo de Gaudete pero queremos aquí en Siguiendo Sus Huellas hacerle hincapié en cuál es la verdadera alegría y la verdadera alegría es tener a ese señor Jesús en el medio de nuestra familia esa familia que está enfrentando tal vez una situación de de pequeñez económica de muchos compromisos pero que nunca falte lo que es la unidad lo que es la buena comunicación lo que es el respeto de los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos de gente entregada de gente sacrificada esa es la verdadera alegría que en nuestras familias podemos desear lo que debemos añorar para un fin de año eso queremos para usted y los suyos en Siguiendo Sus Huellas amén y en este tiempo la gente se está dedicando a preparar las fiestas la decoración la comida y todo eso y que le queremos invitar una vez más a que saque ese poquito para quien más necesita mucha gente necesita mucho estuvimos con con nuestros amigos del hogar escuela quédate con nosotros la casa de acogida quédate con nosotros ellos necesitan tu ayuda vamos a poner el número de teléfono aquí en pantalla para que usted los contacte y done ellos tienen una actividad de navidad sin embargo necesitan el año completo estuvimos pidiendo cuando ellos estuvieron aquí a finales de noviembre si usted tiene una fábrica de lo que sea que sirva para comer para esos jóvenes esos niños usted puede hacerse donante vamos a suponer que usted produce huevos usted dice mira yo le voy a regalar 20 cartones de huevo al mes y ya usted le está dando al Señor Jesucristo a través de esos niños que necesitan ese alimento y así usted elige cómo usted los va a ayudar durante todo el año y la idea es esa tenemos esa campaña para ayudar a ese hogar que se encuentra en San Isidro y tiene más de 70 niños a quienes pues diariamente tienen que alimentar y le da acogida algunos de ellos incluso duermen en el hogar y ese es su sitio de estar porque son niños recogidos de la calle en este programa hemos conversado acerca de la diáspora por una diáspora dominicana que esté llena de esperanza aprovechando todos los programas que el gobierno dominicano realiza para ellos y cómo también se hace una conexión para ayudar a las personas que ellos han dejado aquí en este momento vamos a presentarle al Señor las necesidades que hay en nuestro corazón quizás tú estás un poco angustiado porque no tienes ni siquiera con qué darle la cena de Navidad a tu familia el Señor está pensando en ti y va a poner esos ángeles que van a facilitar que tu Navidad sea muy feliz vamos a ponerle todo en las manos del Señor en este momento vamos a cerrar nuestros ojos y orar de esta manera Señor Jesús te presentamos nuestros hogares las carencias las necesidades pero en este domingo de la alegría queremos pedirte que vengas tú y traigas la alegría a nuestros hogares que traigas la alegría al hogar tuyo hermano al hogar de todo lo que ve en nuestro programa a todos aquellos que tienen la esperanza puesta en ti que esperan en ti y creen en ti ven Señor llénanos de tu alegría llénanos de la esperanza llénanos de ese ese sí de esperarte cada día Señor porque tú estás presente en cada situación y en cada una de nuestras casas ven Señor Jesús tráenos la alegría de estar contigo y de sentir tu presencia en nuestros hogares bendito sea Señor bendito sea Señor Jesús te necesitamos Señor te necesitamos con nosotros gracias Señor gracias por el amor por la fe por la esperanza gracias mi hermano por acompañarnos hasta el final del programa tú eres promotor de este programa entra al canal de YouTube suscríbete y compártelo nos vemos la semana próxima Dios mediante asiste a la Eucaristía este día es muy especial no dejes de ir su verdad me da vida su verdad su silencio es mi familia sus valores mi lucero que los sepa el mundo entero que yo estoy que yo estoy que yo estoy siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas siguiendo sus huellas ¡Gracias!